Pues no inventemos nada, veamos lo que hay en el mundo y veamos lo que hay en Europa, veamos lo que han hecho todos y cada uno de los países de Europa, en mayor o menor intensidad, en mucha intensidad en el norte de Europa, concretamente en el caso finlandés y en el caso sueco. En Alemania también han hecho cambios importantes en esta prestación y aquí en España lo que hemos de analizarlo. Yo creo que el Ministerio en las últimas fechas está haciendo evaluaciones importantes respecto a quién está cobrando el paro y si hay cierto fraude o no hay cierto fraude. Es importante verlo, analizarlo, ver el dinero que tenemos, ver lo que podemos hacer y a partir de aquí ir aplicando las normas. Yo creo que hay una cosa muy importante y decisiva que es la prestación de desempleo tiene que venir ligada a la formación, obligatoriamente. Y eso es un paso importante y decisivo. Una de las grandes carencias nuestras, antes lo hablábamos en el tema de la educación, es la formación. Entonces, si la gente está desempleada, obligatoriamente se ha de formar, obligatoriamente. Pero bueno, ya hay miles de recursos.